Aleluya Jesús te doy gracias para recibir su palabra Jesús te doy gracias por tomarme de la mano por sentirte a mi lado cuando más te necesito tu Espíritu me sostendrá tu Espíritu me sostendrá a mí caminando por la senda de la vida muchas veces es probada mi fe es entonces cuando pienso en tu palabra me da fuerza y te hará tu Espíritu tu Espíritu me sostendrá tu Espíritu me sostendrá a mí lo que siento al entrar en tu presencia nada nada puede igual a Dios es allí es allí donde encuentro la virtud Jesús Jesús y el poder que me renueva tu Espíritu me sostendrá tu Espíritu me sostendrá a mí adiós por haberme acompañado en este viaje que hicimos al sur y damos la gracia que pude estar en Osorno, en Entrelagos y también estar en Lanco. Los hermanos de todos los lugares le mandan muchos saludos. Y es maravilloso ver como ahí en la zona de Entrelagos hay dos familias. Ya este domingo se va a bautizar a otras familias, le damos las gracias, le damos la honra y la gloria como Dios está despertando sus cimientos. Y en Lanco Dios me permitió conocer una familia que ellos vinieron a comprar el vehículo del hermano Carlos y se encontraron que, encontraron la voz parecida y encontraron que era la voz que ellos estaban escuchando en la radio. Y resultaron ser creyentes. Ahí los pude conocerlos a ellos dos, al matrimonio, y el hermano era conocido también del hermano Cayuleo y también del hermano Salazar, así que fue una gran bendición. No le compraron el vehículo al hermano, pero quedaron el mensaje. Eso es lo que Dios hizo, mi hermano. Y le vamos a pedir a ustedes la oración porque la radio Luna Tropical, que está en Entrelagos, con la radio Crecer, que está en la costa de Osorno, y la luna tropical está en el este, este y oeste. Este y oeste, este y oeste, claro. Bueno, tenemos un enlace con las dos radios, y con la radio Crecer también hay dos hermanos que están creyendo el mensaje. Así que esperamos que la gracia del Señor sea ayudándoles. Y también con la radio Lanco, con la radio Pilmarquén, de Valdivia, estamos enlazando todos los grupos, mi hermano, y abarcando todo lo que es Valdivia, toda esta zona de Paillaco, Regumen, toda esta zona del avalado, para que ojalá Dios sea obrando, Dios sea ayudándoles. Y le voy a rogar la oración por mi hermano Carlos Mieres, que lo ayuden a él porque le he pedido que me haga un trabajo, y no lo estaba haciendo bien, y ahora lo voy a apretarlo un poquito, mi hermano, un trabajo ordenado, con libretita, que es lo que va haciendo en los lugares que va, que es lo que va predicando, y que es lo que va enseñando en la radio. Yo creo que es bueno para él, y es bueno para mí también saber, y saber con los grupos, son cuatro grupos que están, y quizá yo me he desatendido un poco de ellos, y he sido culpable, pero ahora me voy a poner más serio para poder tomar la rienda. Así que su oración será muy buena. Amén. Aquí ustedes saben que tengo al hermano Rodríguez, trabajando en todas las cosas de la comida, y todas las cosas, los utensilios que hay que tener de la iglesia, para que tenga un balance. El hermano Lamiro me tiene que tener un balance de la escuela dominicale. El hermano Juan Carlos me tiene que tener un balance de todos los enfermos que va a visitar, aunque no he visto el balance. Y así, el hermano Willy también tiene que tener su balance. Es una clave que hacemos nosotros para trabajar, para poder ayudarnos y andar todos trabajando. Amén. Cada hermano, cada hermano que está trabajando, colaborando, a veces si son desordenados, mi hermano no avanza mucho, y a veces se estupen y se bloquean, y no saben qué hacer. Imagínense el hermano que tiene cuatro iglesias, cuatro lugares que va, hay cuatro programas radiales. Entonces, no es uno ni dos. Entonces, para eso le dicen, hágame una libretita, anote mi pum, 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 que quiero balance. Entonces, la oración de ustedes va a ser de una gran bendición. Amén. Yo creo que ustedes en la casa son ordenados. Yo creo que ustedes y su esposa, ustedes saben lo que ella compra, los que ella necesita, o le dan su plata. Y cada hermano tiene que tener el control de la casa, de su hogar. Bueno, y algunos vienen al lote. Amén. Pero algunos saben lo que, cuánto se, se paga de luz, se paga de agua, saben cuánto se gasta en comida. Se lleva un orden, mi hermano. Y por eso que, cuando la persona lleva un orden, tiende a no meterse en deudas. Y sabe controlar sus deudas. Amén. Mi hermano tiene negocio. Yo creo que mi hermano todos los días cuenta las boletas, anota, y sabe cuánto está comprando, cuánto está vendiendo, cuánto está pagando de impuestos, y cuánto está dienmando. Entonces, hay que llenar un orden. No podemos vivir desordenados. Amén. A veces cuando vivimos desordenados, es que andamos bloqueados. Amén. Así que la oración por él, por mi hermano, por estos grupos que han estado manifestándose, por estas radios que están trabajando, le he pedido que también le ayude el hermano a Luisés Barrera en la radio en Valdivia, y le he pedido también, hemos nombrado un diácono en los hornos, dos síndicos, y un maestro para niños. Así que ojalá Dios nos sea ayudando. Dios es el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos. Amén. Así que, ¿cuándo están contentos, mi hermano? Amén. Y la invitación para el domingo, me decía un hermano diácono, que vamos a tener, no es una dedicación de la iglesia, sino que es una celebración, que este tabernáculo, en este mes de septiembre va a cumplir, vamos a poner a cumplir, quizás serían 50 años, no, 48 años, 48 años. Y Dios me recogió a mí, en el mes de septiembre, en esta última semana, entre el 27 y el 25, la última semana de septiembre, me trajo por aquellas puertas, y eso es lo que estamos recordando. Amén. Que vamos a cumplir 46 años, que el mensaje está aquí, en este lugar. Amén. ¿Cuándo están contentos por eso? Amén. Así que, esperamos que Dios nos sea ayudando. Y también, en este mes de septiembre, cumplo 46, y cumplo 49 años, ya cumpliría con mi esposa, de casado. Amén. Le he pedido que, que ore al Señor, para que llegue a los 50. Amén. Que aunque el médico le dijo, dos años, tres años, pero, ojalá que le dé más. Amén. que tengamos la confianza, la seguridad, que Dios puede orar para bien. Vamos a cantar, mi hermano, sigue sonando la séptima trompeta, va a entrar el mensaje, porque este mensaje va a ir para la radio. por eso, y todo lo aviso antes, mi hermano. ¿Cuánto creen que Dios sigue sonando? ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? ¡Aplausos! 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 El rey de Dios, hoy el amor de Dios, porque los padres de la Biblia lo dicen. El rey de Dios, hoy el amor de Dios, sonando las sentinas tropetas, a prepararnos como cuerpo de Dios, si tú rechazas lo que ya dijo el ángel, que quedarás en la tribulación, si tú no tú has lo he recibido, porque rechazas la voz de Chalabón. Tú bien lo sabes, que la Biblia lo dice, que el rey de Dios, hoy el amor de Dios. Tú bien lo sabes, que la Biblia lo dice, que el rey de Dios, hoy el amor de Dios. Vamos, vamos a leer Lucas diecisiete. Amén. Lucas diecisiete. Amén. Lucas diecisiete, versículo veinte. Voy a continuar el mensaje que estuve predicando en la radio el día lunes. Estuve predicando una hora y no alcancé a terminarlo, mi hermano. El versículo veinte, preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Amén. Y dijo a su discípulo, tiempo vendrá, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Amén. Y dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Amén. Amén. Porque como relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Amén. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado de esta generación. Amén. Y luego dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Amén. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Amén. Y así mismo como sucedió en los días del Hijo del Hombre, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Más el día en que Lot salió de Sodoma, yo vio del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Amén. A todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo a sí mismo se vuelva atrás. Y aquí viene otra advertencia, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Yo os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él le dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las alas. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, permite que tu amor y tu misericordia sea bendiciendo a cada creyente que está aquí en esta audiencia, Padre. Y cada creyente que está a través del internet, y cada creyente que está a través de esta radio Manantial, esta radio Crecer, esta radio de Lanco, esta radio de Spielberg King. Señor, todos los hermanos y hermanas que van a oírlo y han estado oyendo estos programas, sea tú bendiciéndolo a ellos. Sea tú guiándole y guardándole, Señor, y sea motivándolo para que amen tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de los filas. Te amamos, Señor, y te amamos la gloria y la honra en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, Padre, Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y mandamos un saludo para todos los hermanos. Amén. 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 Y esperemos que Dios sea guiándolo y sea guardándolo, sabiendo y conociendo que Dios está llamando. Amén. ¿No lo cree usted? Amén. Dios está llamando. Amén. Un día Dios me llamó a mí, Dios lo ha llamado a usted, y nosotros, si no, hasta tarde somos los más agradecidos. Amén. Amén. Yo creo que usted se siente agradecido. Amén. Agradecido porque Dios lo ha llamado. Amén. Dios lo ha escogido. Amén. Y sabemos, mi hermano, como decíamos día atrás, que cada creyente tiene que tener revelación que Dios lo escogió. Amén. Tiene que tener revelación que Dios lo predestinó allá, antes que este mundo fuese mundo. Amén. Amén. Y Dios a todos nosotros nos dio un destino anticipado, y Él sabría en este día en la condición que íbamos a estar. Amén. Amén. Él sabría en este mismo momento que usted estaría contento. Amén. Amén. Él sabía. Él sabía que usted estaría amargado, con problemas, con batallas, bloqueado. Amén. Pero también sabría que no lo va a encontrar creyendo. Amén. Entonces, díganle a Dios, saca mi incredulidad. Amén. 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 Porque nosotros deberíamos ser el pueblo más contento. Amén. Porque amamos su palabra. Amén. Amén. Y ojalá Dios sea guiándonos. Amén. Entonces, yo prediqué este lunes un mensaje, la venía del reino, y esperemos que Dios nos sea ayudándonos, guiándonos, de saber que cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Amén. Amén. Entonces, tomaba una escritura con esta de Lucas, que estoy hablándole ahora, que es el libro de Eclesiastes. Eclesiastes 3, 14, 15. Amén. Entonces, el libro de Eclesiastes dice, el 3, 1, todo tiene su tiempo. Amén. 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 Y todo lo que se quiere debajo del sol, tiene su hora. Amén. ¿Cuánto lo creen así, mi hermano? Amén. Hay tiempo de nacer, y tiempo de morir. Amén. Tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado. Amén. Tiempo de matar, y tiempo de curar. Amén. Tiempo de destruir, y tiempo de edificar. Amén. Amén. Tiempo de llorar, y tiempo de reír. Amén. Tiempo de endechar, y tiempo de bailar. Amén. Tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras. Amén. Tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar. Amén. Amén. Tiempo de buscar, y tiempo de perder. Amén. Tiempo de guardar, y tiempo de desechar. Amén. Tiempo de romper, y tiempo de coser. Tiempo de callar, y tiempo de hablar. Amén. Tiempo de amar, y tiempo de aborrecer. Amén. Tiempo de guerra, y tiempo de paz. Amén. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Amén. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Amén. Amén. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. Amén. Claro que sí, rey. Amén. Amén. Y ha puesto eternidad, miren mi hermano, en el corazón de ellos. Amén. Amén. O sea, en cada creyente, aquí esta tarde, que está sentado escuchando la palabra, hay eternidad. Amén. 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 Porque si Dios lo predestinó a mí y a tú, desde antes la fundación del mundo, y ahora estamos enlazados con la palabra, es porque eternidad está caminando. Amén. Amén. Eternidad está aquí mismo, nosotros. Es la verdad, rey. Amén. Amén. ¿Cuántos están creyendo que eternidad hay aquí? Amén. 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 ¿Cuántos creen que Dios nos ha llamado para su reino? Amén. Amén. Pero antes que venga la destrucción de este reino. Amén. Que es blanco, mi hermano, antes que venga la destrucción de todo esto, antes que los días como están como en un horno, Dios tiene que sacar un pueblo. Amén. Amén. Pero habrá otro pueblo que se va a quedar porque son rebeldes, son contumaces, son soberbios. Amén. Amén. Y ellos creen saberla todo, pero habrá un pueblo que se comportará como oveja. Amén. 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 Hoy estoy leyendo un mensaje como la oveja nació para ser guiada. Amén. 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 Todo lo hizo hermoso en su tiempo. miren mis hermanos que tremendo esto y ha puesto eternidad en el corazón de ellos o sea en esta tarde si usted está creyendo en la palabra hay eternidad por eso que su siervo dice no importa como estaba la mujer samaritana no importó cuanto ella había pecado no importó cuanto ella había fallado pero cuando el empezó a hablarle dice él quería llegar a lo profundo de su corazón para poder despertar esa eternidad que ha puesto en ella oh Dios no ayude Dios no dé gracia si usted está aquí no es porque usted quiere la Biblia dice que no es el que quiere ni el que corre sino el que Dios tiene mis sinicordia y su misericordia son nuevas cada mañana amén todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin el hombre no puede entender en esta parte humana en esta parte carnal lo que Dios ha hecho en nosotros amén amén yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida amén gloria a Dios y también que es un que es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce el bien de toda su labor entonces Eclesiastes aquí está diciendo y he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres amén todo lo que Dios ha creado es perfecto mi hermano amén y aquello que fue ya es amén y alguna cosa Dios hizo en el pasado en el presente la está cumpliendo amén si hay una cosa que Dios profetizó hoy en el pasado él la va a cumplir ahora aquí amén porque Jesucristo es el mismo ayer hoy presente por los siglos futuros amén y aquello que fue ya es y lo que ha de ser y lo que ha de ser en el futuro en el futuro fue ya amén sé una cosa que va a suceder en el futuro y mucha gente está mirando al futuro pero quiero decirle al futuro ya sucedió en el pasado amén entonces por eso que le he tomado yo esta tarde y tomé también el lunes Lucas 17 porque el Señor le está dando una advertencia está mostrándole que exactamente su segunda venida Dios la va a cumplir al pie de la letra amén entonces encontramos aquí en el verso 26 dice como fue en los días de Noé así también será en los días del Hijo del Hombre amén entonces encontramos que Dios está mostrando aquí está mostrando el presente y está mostrando el pasado amén así como fue en los días de Noé así también será en los días del Hijo del Hombre que quiere este Hijo de Hombre era venía la manifestación en este Hijo de Hombre la manifestación del Hijo de Dios amén del Hijo que nosotros no íbamos a sacar de esta tierra amén el Hijo que venía a abrir camino donde no había camino amén este Hijo venía a cumplir toda la palabra amén pero ellos no la vieron mientras que estaban escuchando la palabra mientras que lo estaban viendo hacer prodigio y milagro estaban razonando amén estaban claudicando amén entonces cuidado que usted debe tener aquí cuando venimos a oír la palabra es no venir claudicando amén que Dios nos ayuda a todos nosotros amén el cuidado que debemos tener aquí mi hermano es creer la palabra aunque no lo vea Señor ayúdame a creer amén entonces mire el Señor lo lleva como fue en los días de Noé ven entonces encontramos esa escritura se cumple exactamente aquí en el capítulo en el versículo 15 de Crescente 3 aquello que fue como fue en los días de Noé así también será en los días del Hijo del Hombre y ese era el Hijo de Dios manifestado como Hijo de Hombre el pueblo la gente tenía que tener revelación para entender que ahí estaba nada menos que la penitud la penitud de Dios estaba caminando en un Hijo de Hombre amén amén hoy día nosotros no podemos entender pero que si hubiéramos estado en esa época a menos que hubiera habido una predestinación no lo podríamos entender porque la predestinación la revelación Dios la revela a quien Él quiere amén amén porque cada creyente debe venir creyendo yo amo tu palabra señor yo creo tu palabra señor aunque no la entienda como dijo ese negrito pero creo tu palabra de cuerito a cuerito amén Dios se va a encargar mi hermano Dios nos va a ayudarnos como fue en los días de Noé así también será en los días del Hijo del Hombre comían bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos y es lo que está mostrándole el Hijo del Hombre a ellos que él había mandado un hijo un hijo de Dios un llamado Noé en una generación estoy citándola ya de Génesis 6 citándole que Dios iba a hacer juicio y Dios a esa generación le dio 120 años dijo el Señor no contenderá para siempre mi espíritu más será en su día 120 años pero porque Dios se arrepintió de haber hecho al hombre porque se había mezclado con bestia se había mezclado mi hermano era la sociedad más grande y dígame usted y el Señor se encuentra en su día exactamente en la misma condición estaba predicándole estaba hablándole y ellos no estaban entendiendo amén comían bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca ven ellos no se dieron cuenta mi hermano como Dios había utilizado a este siervo Noé como Dios había hecho un arca y a través de esta arca Dios contrató gente contrató carpinteros contrató cortados de leña contrató de todas clases mi hermano hicieron esta arca mi hermano la elaboraron usted cree que toda esa gente creyó usted cree que esa gente se arrepintió mientras que Noé les predicaba esto es lo que Dios me dijo que en mi día iba a suceder que nos arrepintiéramos que nos no sujetáramos la palabra porque viene un diluvio pero ellos no creyeron que venía un diluvio exactamente en el día que estamos viviendo no creen que esta tierra va a ser quemada en fuego Amén estamos en la misma condición no creen creen que Dios es amor pero no pueden creer que también es juego consumidor pero quien es que se va a quemar todo el rebelde todo el que es iracundo incrédulo porque Dios viene por un pueblo que lo va a sacar igual que lo sacó los días de Noé Amén ¿cuándo lo creen? mientras los juicios estaban cayendo mientras que Dios estaba cumpliendo la palabra mientras que Noé estaba entrando y está dándole cumplimiento a toda la palabra que Dios le ha hablado 120 años ellos no estaban creyendo Amén 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 Dígame usted en esta tarde Dígame que no se cumple el verso que dice y lo que ha de ser y lo que ha de ser en el futuro fue ya Amén Amén y cuando Dios levanta un séptimo mensajero para esta edad final y nos muestra nos predica nos exhorta todo lo que viene hay mucha gente hay mucha gente que no lo cree Amén 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 ¿quiero ver yo el futuro? yo tengo que mirar el pasado ahora Amén Amén porque Dios siempre trabaja a través de profetas Amén 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 y un profeta es uno que viene a revelar la palabra Amén y a traerla al pueblo Amén pero allá cuando Noé le habló le predicó los contrató para que trabajaran les pagó mi hermano ellos no creyeron Amén Amén yo espero que ustedes en esta tarde puedan creer que Dios mandó a un Elías Amén 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 como Él anunció a sus siervos los profetas Amén oh mi hermano Dios no ayude Dios lo de gracia Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos Amén estamos en el día ardiente como un horno estamos en el día más terrible que está sucediendo estamos en el día que habrá un rumor de guerra estamos en el día que Israel está a punto de formarse una guerra está a punto de meterse en Rusia está a punto de meterse en Estados Unidos y estamos en la punta ¿Dónde estamos viviendo? estamos bajo una gran cortina de fuego los terremotos por todos los lugares viniendo ¿Qué es lo que está sucediendo? Dios prometió darle a usted y a mí tierra nueva Amén Amén a los creyentes que Él va a arrastrar por los creyentes que Dios los va a arrebatar Amén Dios le va a dar tierra nueva Amén tú no si no lo puedes creer Amén Amén ¿Cree usted que Dios le va a dar tierra nueva? Amén y nos va a dar un tiempo para vivir en ella Amén un tiempo para vivir dentro que se llama mil años porque Dios trabajó seis días y el séptimo descansó Amén y este tiempo tiene que cumplirse los siete días pero para volver a esta tierra Dios tiene que quemarla Amén así que los creyentes que no creen los creyentes que no toman su nombre los creyentes que no creen la palabra de Dios no creen la Biblia van a ser quemados Amén 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 y pasarán la gran tribulación pero los creyentes que amen la palabra se van a quedar del lado de la palabra Amén 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 porque Dios no hace excepción de personas Amén 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 entonces Dios les manda una advertencia la advertencia es como los días de Noé como fue en los días de Noé así también será en los días del Hijo del Hombre no hay diferencia que hubieran pasado dos mil años Amén la gente sigue siendo inquédula Amén la gente sigue siendo borracha Amén la gente sigue blasfemando Amén la gente sigue adulterando Amén la gente sigue fornicando Amén la gente sigue mi hermano lo más común que vemos allá atrás vemos aquí y vemos al futuro la gente sigue sus relaciones con animales la gente sigue sus relaciones de hombres con hombres de mujeres con mujeres es una perversión Amén ¿Qué día estamos viviendo? Amén Amén los días de Sodoma y Gomorra Amén Amén entonces Dios mandó una advertencia también Amén Amén mandó una advertencia para la gente que no cree Amén y así mismo miren la advertencia que es la segunda advertencia y así mismo como sucedió en los días de Lot Amén en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre Amén Amén y lo destruyó a todos Amén Amén entonces vamos mi hermano abramos la Biblia en Génesis 19 porque esta escritura la toqué en Lanco Amén vamos a ver Génesis 19 Amén Amén la palabra de Dios en la misma de ayer de hoy y por siempre Amén Amén dice la escritura en Génesis capítulo 19 llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolo Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo y dijo ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavaréis vuestros pies por la mañana o levantaréis y seguiréis vuestro camino y ellos respondieron no porque en la calle nos quedaremos esta noche más el porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin libadura y comieron pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad los varones de Sodoma todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo y llamaron a Lot y le dijeron donde están los varones que vinieron a ti esta noche sácalo para que los conozcamos y entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad es que ahora yo tengo dos hijas mire que no han conocido varón o la sacaré fuera y hacer de ella como bien nos pareciere solamente que a estos valores no hagáis nada pues que vinieron a la sombra de mi tejado y ellos respondieron quita ya y añadieron vino este extraño para evitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez ahora daremos más mal que a ellos también querían violar a Lot ahora escuche bien y Dios está mandando la advertencia la segunda advertencia que está mandando y hablando de su segunda venida será como los días del otro entonces mire los días que estamos viviendo usted mira ya ah eso es pasado pero mire el presente como va a ser tu segunda como los días de Lot bueno que pasó los días de Lot tenemos que investigar que pasó los días de Lot eso estamos aquí como estaba la gente todos sodomitas todas lesvienas puras orgías y ellos respondieron quita ya y añadieron vino este extraño para evitar entre nosotros y ya va a elegirse en juez ahora te haremos más mal que a ellos mire mi hermano y hacían gran violencia al varón a ellos y hacían a Lot y se acercaron para romper la puerta entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerrar la puerta y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que se fatigaban buscando la puerta o sea fueron heridos con ceguera porque hoy día las autoridades están permitiendo esta igualdad de género porque están ciegos o Dios le ayude esta generación está ciega porque ha llegado los mismos días de Lot los días de Lot se están cumpliendo aquí ante nuestras propias narices habrá gente que se quede con la palabra habrá alguien que amen a Dios Dios dijo el que me ama mi palabra guardará y dijo y si me amáis guardad mis mandamientos porque no me son gravosos a ningún hijo de Dios es que él es gravoso los mandamientos de Dios hoy Israel que va vuestro Dios que va uno es amén 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 entonces vemos aquí como Dios está hablándole a ellos y le está dando una advertencia que sería como los días de Lot y ellos fueron heridos con ceguedad buscaron la puerta y no la hallaron usted se puede imaginar en esta hora en este mismo momento que estamos aquí presentes cuánta gente mi hermano tenemos millones de creyentes cree que estoy hablando de creyentes no estoy hablando de incrédulos estoy hablándole de creyentes millones de creyentes que son incrédulos a la palabra y no pueden ver que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo y ellos siguen bautizando en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo eso ya es ceguera amén amén como darle gracias a Dios mi hermano que usted ha podido ver el nombre que es sobre todo nombre usted ha podido ver el fundamento mi hermano amén el fundamento está puesto y dijo Pablo vea cada cual como se orifica amén amén pero uno lo está edificando sobre heno otro sobre ajarasca otro sobre piedras preciosos otro sobre oro cada cual tiene la oportunidad de edificar como quieran pero gracias a Dios que nosotros estamos sujetos a un esnuco ¿cuánto lo creen? ¿cuánto dicen amén? el otro está edificando según lo que él interpreta según lo que entiende tiene que ser tiene que ser madera tiene que ser heno tiene que ser ojarasca amén conforme a su interpretación oh estamos en los días difíciles en los días de la manifestación hoy día hoy día es la manifestación del Espíritu Santo amén gloria de Dios porque él en su día vino como padre amén en su día vino como hijo amén y cuando le entregó el poder después que él resucitó él ya ahora empezó a entrar en su etapa como Espíritu Santo amén y en su etapa como Espíritu Santo está aquí hoy día amén 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 habrá creyentes que se aparejarán de acuerdo a la palabra amén oh Dios nos ayude vamos a Lucas 17 amén ve dice la escritura más el día el 29 más el día que Lot salió de Sodoma que pasó llovió del cielo fuego amén amén tan pronto Dios saque su pueblo va a caer fuego amén oh Dios nos ayude más el día que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó todo así será el día amén así será el día amén en que el Hijo del Hombre se manifieste amén no pueda venir a lavarse en el lavajo del agua de la palabra es más tarde de lo que nosotros pensamos amén 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 aquí viene una tercera advertencia yo le puse así mi hermano en la otra Biblia que andaba saliendo que es lo que dice el Señor en esta tercera advertencia mira lo que dice el 32 acordaos de la mujer de Lot amén amén Dios que vamos a ver de la mujer de Lot ella por ser su marido no era creyente le obedeció pero nunca tuvo revelación amén 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 nunca se preocupó de orar nunca se preocupó de confesar ah ella confiaba en su marido pero la palabra no es para el marido la palabra aquí es individual amén aquí la salvación no es colectiva es individual amén cuantos los que han creído amén acordado de la mujer de Lot amén salió creyendo dice su siervo salió venciendo salió venciendo sus amores salió venciendo el amor que tenía por su casa salió venciendo el amor que tenía por su vehículo salió venciendo el amor que tenía por sus nietos amén 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 no sé si lo creen o lo creen amén amén Dios quiere que lo amemos a Él por sobre todo amén 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 Dios quiere que en el camino yo y Dios no se interponga a nadie amén 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 Tienen que sacar la incertidumbre de nosotros Acordados De la mujer de Lot En aquella mera hora La sentencia De los ángeles, mira, van a salir Van a arrancar y les voy a aconsejar Vayan quizás tomados de la mano Pero no miren para atrás Y mientras salieron mi hermano Ella empezó, mi hermano, de repente Ya no aguantó la tentación Y miró para atrás Y como yo digo, mi hermano Quizás Lot la llevaba de la mano Y ya sintió su mano helada Y Lot no miró para atrás Se tuvo que soltar y seguir La advertencia De los ángeles era que no miraran para atrás La tercera advertencia que estoy hablando Esta tarde a ustedes Y también al pueblo De Osorno, de Lanco, Valdivia Payaco, mi hermano Y todos esos lugares Es para decirle, mi hermano No mire atrás Miren adelante El blanco de nuestra soberanía Está adelante No mire al hombre No mire pastores No mire iglesia Mire que el blanco es Jesucristo Amén 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 Ve Acordado De la mujer de Lot Dice su siervo Y aquí Lot Mi hermano Él cometió otro error Porque los ángeles dijeron Ándate al monte tanto Arranca Y él dijo Mira, me queda la ciudad más cerca Y dice Cuando él dijo eso Ya su mente no estaba bien Amén Y él dice que por eso Sus hijos Después Sus hijas Sus hijas Lo violaron Amén Amén Porque estaba demente Había caído en demencia espiritual Amén Oh, Dios nos ayude Amén Usted puede estar sentado aquí Estar demente Amén 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 Así está Está sano Es un milagro de Dios Mi hermano Amén Porque con todo lo que tiene Este mundo Mi hermano Es para que las mentes Se revuelquen Pues no debemos creer con la mente Debemos creer con el corazón Amén No es el que quiere Ni el que corre Mi hermano Sino el que Dios Tiene misericordia Amén 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 Acordados De la mujer de Lot Amén Tercera advertencia Que da Por eso es que Nosotros tenemos que mirar la escritura Mirar la palabra Amén Mirar aquí Eclesiastes El que era Amén Amén El que es Y el que ha de ser Fue ya Amén Tenemos que mirar Hebreos 13 8 Jesucristo es el mismo Ayer hoy por los siglos Amén Tenemos que mirar Apocalipsis 1 Amén 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 De esa manera De esa manera Él se presentó allá Juan Yo soy el que estuve muerto Y estoy vivo Juan Amén Dice que cuando Juan lo vio La voz que estaba En la trompeta Y en medio de los candeleros Dice que Juan Los primeros cayó como muerto Amén Porque está en un estado glorificado Amén Amén Oh Dios nos ayude Mira Juan A todo lo que digo ahora Escribe lo que ves Escribe 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 Yo te escogí Para que tú revelaras Mi segunda venida Amén Dios el mismo De ayer De hoy Por los siglos Amén 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 Cuantos están contentos Amén Amén Todo aquel que procure Salvar su vida La perderá Amén Y todo el que la pierda La salvará Amén Yo digo que en aquella noche Estarán dos en una cama Y el uno será tomado Y el otro se ha dejado Amén Dos mujeres estarán Moliendo juntas La una será tomada Y la otra dejada Dos Estarán en el campo El uno será tomado Y el otro dejado Amén La salvación No es colectiva Amén Es individual Amén 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 Yo puedo orar Por mi esposa Amén Yo puedo orar Para que Dios La sane Pero Quien la va a salvar No soy yo Amén Amén Quien la va a sanar No soy yo Amén La va a sanar El Señor Jesucristo Amén 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 Está mi hijo atrás Yo puedo orar Por mi hijo Yo puedo creer Que Dios lo va a llenar Con su Espíritu Santo Amén Pero que Él lo va a hacer No soy yo Amén Va a ser el Señor Jesucristo Amén 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 Gloria a Dios Mi hermano Oh espero que Dios Nos ayude Mi hermano Amén Dios el mismo De ayer De hoy Por los siglos Amén Amén Y dos mujeres Están volviendo juntas La una será tomada Y la otra dejada Dos estarán en el campo El uno será tomado Y el otro dejado Y respondiendo Le dijeron ¿Dónde Señor? Él le dijo Donde estuviera el cuerpo Donde estuviera el cuerpo Allí se juntarán también Las águilas Amén Amén Donde estuviera la palabra Amén Allí se juntarán los hijos Al comerse como águilas La palabra Amén Y quizás hay un águila Que come más que la otra No se preocupe La otra si no come Se va a morir Mi hermano Aquí la orden es comer La palabra Amén Amén Porque Dios Es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos Estamos en el día Estamos en la hora Que tenemos que quedarnos Del lado de la palabra Amén ¿Por qué no podéis Oír mi palabra O mi lenguaje? Estoy citándole Juan 847 Porque no conocéis Ustedes no conocen Mi voz Pero él dijo Juan 10 Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Amén A una oveja No hay que pedirle Amén Que diga amén La oveja nace Decir amén Porque sabe Que lo que está comiendo Es su alimento Amén A la oveja No hay que decirle Que se congregue Ella nació Para congregarse Amén A la oveja No hay que ir a casa A rogarle Pero no Ella sabe Su obligación Amén Porque ella nació Para ser oveja Del Dios viviente Amén Y donde está la palabra Se va a juntar Mi hermano Amén El otro va a seguir Su propio camino Dice su propio camino Va a seguirlo Va a hacer lo que quiere Su propia interpretación Pero el creyente Va a buscar la palabra Amén Se va a alimentar En la palabra Amén Va a creer Que dio el mismo De ayer De hoy Amén Demos un aplauso A él Mi hermano Amén ¿Está contento? Amén ¿Estamos agradecidos? Amén Vamos a orar juntos Padre Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Porque tú eres un Dios Rico y grande En misericordia Te rogamos Señor Que tú seas bajando Guiando a tu pueblo Guiando a tus hijos Donde quiera que ellos estén Despiértalo a tu palabra Amén Aleluya Despiértalo a tu palabra Amén De iluminaciones Suéltalos Amén Porque de todas maneras Van a venir Amén Amén De la gloria De la alabanza Él es digno de toda gloria Digno de toda alabanza Amén Gracias Padre Gracias Gracias Señor Amén Gracias Aleluya Cantamos mi hermano Aleluya Amén 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 Y las puertas de los cielos se abrieran Y yo viera con mis ojos al Señor Ojalá hoy Cristo fuera su venida Ojalá hoy viviera el Salvador Y las puertas de los cielos se abrieran Y yo viera con mis ojos al Señor Para que seguir viviendo este mundo No llevan más Si Cristo tarda más ¿Qué vamos a hacer? Permito Dios no tardes más Que a Jesucristo enviado ya Que deja levantar Su novia Bendito Dios no tardes más Que a Jesucristo enviado ya Que deja levantar Su novia Ojalá hoy mismo Y yo viera su venida Ojalá hoy viviera el Salvador Y las puertas de los cielos se abrieran Y yo viera con mis ojos al Señor Ojalá hoy mismo Y yo viera con mis ojos al Señor Y yo viera con mis ojos al Señor Y las puertas de los cielos se abrieran Y yo quiera con mis ojos al Señor Para que seguir viviendo en este mundo de maldad Si Cristo tarda más, ¿qué vamos a hacer? Amén Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo el día de hoy Que venga a levantar su gloria Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo el día de hoy Que venga a levantar su gloria Cantemos mis hermanos Abra una novia Bendito Dios, no tardes más Bendito Dios, no tardes más Bendita Dios, bendita Dios 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 Señor, eres mi gracia, cantaste que el mundo fuese, la misma novia que en el alba ya pasó, la misma novia que en el alba ya pasó, la misma novia que en el alba ya pasó, la misma novia que en el alba ya pasó, la misma novia que en el alba ya pasó, la misma novia que en el alba ya pasó, la misma novia que en el alba ya pasó, que destina solo amor. Esta es la novia, que destina solo amor. Mujer preciosa, cantada dedicado. Eres hermosa, tu amor vuelves en amor. Los siete pueblos, a tu paso antorando, y reflejando a su amado Salvador. Y reflejando a su amado Salvador. Muchas consellas, que no eres la escoquilla, y una de ellas, me pueden igualar. De la manera, que no eres la escoquilla, que no eres la escoquilla, que no eres la escoquilla. ¡Ahora hay comidas! Nueva y en mi pasará Dice la Escritura 19, verso 5 Y salió del trono una voz que decía Alabada nuestro Dios, todos sus siervos Y los que le teméis, así pequeños como grandes Que oí como la voz de una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos que decía Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, todos sus reinas Gozémonos y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado las voces del Cordero Y su esposa se ha preparado Yo soy una voz que decía Alabar a nuestro Dios Y salió del trono Una voz que decía Alabar a nuestro Dios Todos sus tiempos y los que le temen Alabar a nuestro Dios Y oír como la voz De una gran multitud Como estruendo de muchas aguas Y oír como la voz De una gran multitud Como estruendo de muchas aguas Y como la voz De grandes truenos que decía Aleluya 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 Porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso reinará Porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso reinará Y salió del trono una voz que decía alabar a nuestro Dios Y salió del trono una voz que decía alabar a nuestro Dios Todos sus siervos y los que le entreten A nuestro Dios, todopoderoso reinará Y salió del trono una voz que decía alabar a nuestro Dios Y salió del trono una voz que decía alabar a nuestro Dios Y salió del trono una voz que decía alabar a nuestro Dios Y oí como la voz de una gran multitud Como espluendo de muchas amas Y salió del trono una voz que decía alabar a nuestro Dios Y dijo por la voz de grandes fruenos bienes Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Amén Amén Saludos hermanos hermanos y nos vamos cantando hermanos el último colito Amén 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 Diga lo que hizo mi señor Diga lo que hizo mi señor De salvo De benicio El amor que hizo mi Señor Caminando por la santa voz Caminando por la santa voz Lucha, la lucha, victoria, la victoria Caminando por la santa voz Eres mi reino, canto, yo le amo Eres mi reino, no hay otro como él Y todo lo hacía, alabanza yo le canto Oh, aleluya, eres mi reino Mira lo que hizo mi Señor Mira lo que hizo mi Señor Me salvó, me redimió Mira lo que hizo mi Señor Caminando por la santa voz Caminando por la santa voz Lucha, la lucha, victoria, la victoria Caminando por la santa voz Eres mi reino, canto, yo le amo Eres mi reino, no hay otro como él Y todos los días, alabanza yo le canto 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 Caminando por la santa voz Lucha, la lucha, victoria, la victoria Caminando por la santa voz Eres mi reino, canto, yo le amo Eres mi reino, no hay otro como él Y todos los días, alabanza yo le canto Eres mi reino, no hay otro como él Y todos los días, alabanza yo le canto Y todos los días, alabanza yo le canto Amén 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 Amén